Es impresionante, llama profundamente la atención, la recepción tan mala que ha tenido, tan dura que ha tenido, con tantas reacciones críticas, jamás habíamos visto tal cosa así en el seno de la iglesia. Son prácticamente una veintena ya de conferencias episcopales que se han pronunciado contra, en mayor o menor grado, contra esta declaración, muchas de ellas africanas, pero también algunas del este europeo, también de América, además de eso también numerosos cardenales, obispos, entre los cuales yo mismo también me he manifestado críticamente. En África habrá otros condicionamientos culturales, pero no me parece de recibo minimizar todos estos pronunciamientos en contra o críticos frente a fiducias súplicas, diciendo que son culturas, no, no, perdón, seamos humildes, todos aquí no hablemos de supremacismos culturales, creo que todas esas conferencias episcopales han respondido desde el Evangelio, desde su convicción evangélica. Por cierto, y destaco, entre las reacciones así críticas que ha habido, me ha impactado una especialmente, que es la de Hilarión, que es arzobispo ortodoxo de la iglesia rusa, de la iglesia ortodoxa rusa, que él es el representante de la iglesia ortodoxa rusa ante las instituciones europeas, no en Bruselas, y la verdad es que ha sido muy duro, diciendo que el diálogo ecuménico entre católicos y ortodoxos no tiene posibilidad de seguir adelante con esta declaración, porque entienden los ortodoxos que hemos dado un paso que es contrario a la tradición de la iglesia, y entonces el diálogo ecuménico entre los católicos y los ortodoxos quedaría, quedaría dañado, no, bueno, eso es lo que francamente lo que más me ha impactado, creo que esta declaración se ha equivocado en las formas y en el fondo, ha sido un error, en las formas, ¿a qué me refiero con las formas? Bueno, pues el hecho de que se haya publicado una declaración así sin consultar con el conjunto del episcopado de la iglesia católica, sin una sinodalidad de la cual tanto hablamos, hablamos mucho de sinodalidad hoy en día, pero a veces la invocación de la sinodalidad es inversamente proporcional a después la implementación, el caso es que ha sido un error que algo como esto no se haya consultado, ¿no? Maxime, cuando estamos hablando de un documento en el que no había base en la tradición de la iglesia, como lo demuestra, por cierto, el hecho de que en toda esa declaración no haya citas, citas, pues que en las que se pueda apoyar esta declaración, citas del magisterio anterior, citas, no, no hay ninguna cita del magisterio anterior, o sea, no había una base en la tradición de la iglesia para esta declaración, tenía que haber sido consultada con el episcopado y creo que eso ha sido, pues un error de forma muy grande. Dos cuestiones de fondo, primero, se distingue entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales, dejando claro, dejando claro, pues que el matrimonio es lo que es, y que el matrimonio es únicamente la unión estable del hombre y la mujer bendecida por el sacramento, dejando eso claro, se dice que hay que distinguir entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales, entonces se dice en fiducia suplicans, no se pueden dar bendiciones litúrgicas en un marco litúrgico a parejas homosexuales o a parejas irregulares que están en relación irregular, ¿no? Bendiciones litúrgicas no, pero bendiciones pastorales, sí, las bendiciones pastorales son las que no están hechas en un marco litúrgico, están hechas más en un tono más privado, más personal, más de acompañamiento, a ver, esta distinción que se hace, que se presenta como un desarrollo de la concepción de la reflexión sobre la bendición, en el fondo, esa distinción no soluciona para nada, no soluciona para nada esta cuestión, porque es que, aunque es obvio que es distinto una bendición en marco litúrgico o una bendición en un contexto pastoral, la naturaleza de una bendición dada por un ministro es la misma, sea en un marco litúrgico o sea en un marco pastoral, la naturaleza de la bendición es la misma, por lo tanto, si una bendición dada en un marco litúrgico a una unión es sacrílega, no se puede dar, tampoco puede darse en un marco de bendición pastoral, porque, como digo, la naturaleza de la bendición del ministro es la misma. El cardenal Fernández ha salido después de la puesta en escena, el 18 de diciembre de esta declaración ha salido en escena varias veces con muchas entrevistas intentando aclarar, intentando responder, ¿no?, pues a tantas críticas y entonces él ha insistido mucho en que lo que fiducia suplicans permite es no bendecir las uniones, sino bendecir las parejas, esa es la distinción que hace. Fiducia suplicans no permite bendecir las uniones, ni siquiera con bendiciones pastorales, no digo litúrgicas sino pastorales, sino permite bendecir las parejas, pero claro, uno dice, ¿y qué distinción es esa entre bendecir las uniones y bendecir las parejas?, porque si uno bendice a una pareja, a ver, está emparejada, están emparejados, y si están emparejados es porque hay un vínculo de unión entre ellos, ¿cómo se puede bendecir a una pareja sin bendecir la unión, el vínculo que hay entre ellos?, esa distinción no nos da luz, no nos da luz, por eso el cardenal Sturla, el arzobispo de Montevideo, de Uruguay, me ha llamado la atención diciendo, a ver, eso es confuso, es confuso, parece un sí pero no, un no pero sí, el evangelio es claro, Jesús es claro en el evangelio, a Jesús se le entiende muy bien, cuando le dice a la mujer pecadora, tampoco yo te condeno, vete y no peques más, es decir, Jesús está, está bendiciendo a la mujer, pero no bendiciendo la unión, su unión pecaminosa. Bueno, por lo tanto, la única manera de que lo que dice fiducia suplicas, de permitir esas bendiciones pastorales a las parejas, pudiese hacerse sin entrar en colisión con la doctrina de la iglesia, la única forma sería entender que bendecir una pareja es bendecir a uno y luego otro, pero no los dos unidos, eso sería una posible interpretación, pero vamos a ser claros que no es esa, no es lo que se entiende cuando se dice bendecir a una pareja, o también otra posible interpretación correcta sería el que en una bendición pastoral que se hace sobre una pareja se esté reconociendo explícitamente, reconociendo explícitamente que esa pareja vive en una situación contraria al designio de Dios, o sea, que vive en una situación objetiva de pecado y que pide el don de la conversión. Hombre, si se hiciese así explícitamente no había problema, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, que se dice una bendición, bendice a tus hijos tal y cual, ¿no?, y concédeles que al mismo tiempo que reconocen tus dones, reconozcan que su unión no es conforme a los designios de Dios, derrama sobre ellos tu gracia para que puedan convertirse e iniciar una vida diferente y nueva. Hombre, si se hiciese una bendición así, obviamente, no tendría contradicción con la tradición de la iglesia, pero vamos a ser sinceros, no nos engañemos, no es ese tipo de bendición la que se va a hacer, ¿no? Baste observar, por cierto, ¿no?, la reacción de los sectores que, de facto, no creen, no creen en la moral sexual de la iglesia católica, están aspirando a que cambie y están aplaudiendo fiducia súplicas, porque por mucho que fiducia súplicas diga que asume y reafirma plenamente, ¿no?, pues la moral católica sobre el matrimonio, etc., sí, pero quienes están en contra de la moral católica sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, están aplaudiendo fiducia súplicas, porque para ellos es un paso, un paso en su, bueno, pues en su meta, en su horizonte de intentar cambiar, aspirar a cambiar la moral sexual de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, yo he dicho, ¿no?, pues en una entrevista que hice en religión en libertad, he dicho, a ver, creo que fiducia súplicas no es herética, es caótica, ¿eh?, a ver, no es herético, ¿por qué?, pues porque explícitamente reafirma la doctrina de la iglesia, dice que la doctrina sobre el matrimonio, sobre la sexualidad no ha cambiado y que las bendiciones que aprueba para nada legitiman las uniones, con lo cual, en teoría, en teoría, en la formulación que hace, no cabe decir que fiducia súplicas sea herético, ¿no?, pero claro, el problema está en, no en la teoría, sino en la práctica, de facto, de facto conlleva la aplicación de fiducia súplicas, conlleva no una negación de la doctrina católica, pero sí, en la práctica, supone, supone sugerir lo contrario, sugerir lo contrario, ¿no? Por cierto, ¿no?, por cierto, también aprovecho para decir lo siguiente, ¿no?, esta situación tan convulsa que estamos viviendo, pues también ha aflorado la existencia de muchos ámbitos en el seno de la Iglesia en los que se vive una abierta desafección contra el Papa, y eso también es muy duro, ¿eh? Pues hay muchos, muchos contextos en los que se afirma que el Papa es hereje, incluso se hacen afirmaciones sede-vacantistas, como que el Papa no es el legítimo Papa, que la renuncia de Benedicto XVI no se hizo correctamente, a ver, por desgracia, en el seno de la Iglesia católica también está creciendo mucho este tipo de ambientes, ¿no?, de abierta desafección y de enfrentamiento con el Papa, pero cuidado, ¿eh? No basta con criticar esto, la existencia de estos sectores. También hay que reconocer que la confusión y la ambigüedad en la predicación de la doctrina católica genera esos ambientes. Cada vez que nos expresamos con ambigüedad, pues estamos, o con una especie de discontinuidad con el magisterio y la tradición de la Iglesia, cada vez que hacemos eso, estamos generando reacciones integristas, desequilibradas, sede-vacantistas, en abierta desafección y falta de respeto al Papa. O sea, que tenemos que luchar contra esa desafección porque la desafección contra Pedro es del demonio. Los católicos amamos al Papa. Creo que es un error y estamos llamados a rectificarlo, debe de ser rectificado. Por cierto, en el número 3 de esta declaración se dice que esta declaración, ahora, del año 2023, pues se ha publicado para intentar sanar el descontento que generó en algunos ambientes la declaración del año 2021, en la que se decía que la Iglesia no tiene autoridad para bendecir las uniones homosexuales. Y dice que aquello generó un descontento en algún ambiente, claro, pues en Alemania, en torno al sínodo alemán, en Bélgica, pero vamos a ver, pues lo que está claro es que esta declaración ha generado un descontento muy superior, infinitamente superior, y ha abierto una herida a la comunión de la Iglesia que Dios nos permita sanarla. Es importante tener en cuenta que estamos ante una declaración cuyo contenido magisterial está muy lejos de estar consolidado. Como he dicho, no tiene raíces en la tradición de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, tenemos el derecho y el deber de manifestar nuestra preocupación y nuestro deseo de que esta herida, esta herida contra la comunión, se aborde y se sane, se aborde y se sane. Y bueno, no quiero terminar sin decir una cosa. Es obvio que aunque fiducia suplicans, pues en mi opinión, sea un error y no había necesidad alguna, ¿no?, de poder, de publicarla para poder acompañar con caridad pastoral a las personas que viven en situaciones irregulares, es obvio que su preocupación por la caridad pastoral a las personas, ¿no?, que están en situaciones irregulares, claro que esa preocupación es digna de que nos la tomemos todos en serio, pero como digo, esa preocupación de acompañar a quienes están en situaciones irregulares, podíamos perfectamente acompañarla sin necesidad de esta declaración. Bueno, tenemos muy claro, tenemos muy claro en los católicos que los pecadores pedimos la bendición precisamente porque somos pecadores. Para pedir la bendición no hay que estar en gracia de Dios, hay que estar en gracia de Dios para recibir los sacramentos, pero para recibir una bendición la recibe el pecador. Por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado mucho cuando hay personas que se acercan a comulgar, pero como tienen conciencia de que no están en gracia de Dios o están en situaciones irregulares, lo que fuere, en vez de comulgar suelen cruzar los brazos y se agachan para que tú les bendigas en vez de darles la comunión. Me impresiona cada vez que veo que alguien hace eso, porque está humildemente reconociendo sus contradicciones y entonces pide la bendición. Sabemos perfectamente, por lo tanto, que la iglesia bendice a los pecadores, pero lo que nunca hace es bendecir su pecado o bendecir su relación pecaminosa. No, esto no lo hace nunca. Me lo escuchaste en la charla anterior, o sea, Jesucristo le dice a la mujer vete y no peques más, no le dice tráeme a tus parejas que os voy a bendecir, no dice eso, dice vete y no peques más, no. Es decir, que nuestra caridad pastoral hacia quienes están en situaciones irregulares no nos dispensa de llamarles a la conversión, no. Porque, por desgracia, en esta declaración ha quedado en olvido la llamada a la conversión, lo cual es una falta de caridad pastoral. Es una falta de caridad pastoral dejar en el olvido la llamada a la conversión. Es por amor al pecador por lo que Jesús llama a la conversión. Porque Jesús ama a los pecadores, les llama a la conversión, ¿no? Si falta la llamada a la conversión y si hacemos gestos complacientes, ambiguos, es que no amamos a las personas, no les amamos. Dirigiendo a vosotros, ¿no? Muchos de los cuales, ¿no? Pues sois personas con inclinaciones homosexuales que habéis pedido a la iglesia la ayuda, ¿no? Pues para vivir en castidad y para también poder recibir la ayuda para la sanación de vuestras heridas, ¿no? Pero sin llamarle a vuestras heridas derechos, no. Las heridas son heridas y yo no quiero llamarles derechos a mis heridas. Vosotros que creo, ¿no? Que estáis, pues, caminando, caminando, ¿no? Pues en el seguimiento a Jesucristo creo que sois también los grandes olvidados en fiducia suplicans. Pues claro, es que uno dice, y fiducia suplicans no tiene nada que decir a todos los jóvenes y adultos católicos con inclinaciones homosexuales que están luchando, ¿eh? Pues por vivir en castidad y por buscar la sanación de sus heridas. O sea, parece que no hay ni siquiera una referencia de aliento o de estímulo, ¿no? Parece como que si las únicas personas con inclinaciones homosexuales fuesen aquellas que están, ¿no? Pues bajo ese parámetro del famoso padre James Martin, pues haciendo una especie de reivindicación del orgullo gay. Me parece muy triste, ¿eh? Me parece muy triste. Lo cierto es que nuestras comunidades, los jóvenes, los adultos que viven y que están cerca de la iglesia son aquellos no que están bajo el parámetro, ¿no? Del orgullo gay, sino aquellos que piden ayuda, aquellos que piden ayuda y quieren seguir a Jesucristo en coherencia, en castidad, ¿no? Bien, os pido que oréis por la iglesia, ¿eh? Os pido que oréis por ella. Me habéis pedido esta reflexión y yo, como veis, pues he abierto, he hablado a corazón abierto. Es un momento delicado el que vive la iglesia católica. Es un momento delicado. Si nos llegan a haber dicho hace 10, 15 años o 20 años, ¿no? Que íbamos a ser testigos de este momento, nos hubiese costado creerlo. Oremos por la iglesia, oremos por Pedro, oremos por el sucesor de Pedro, oremos, ¿no? Por todo el episcopado mundial, para que vivamos la comunión en el seno de la iglesia, para que vivamos la unidad en el seno de la iglesia. Sabéis que yo siempre he dicho tres peticiones. Bueno, tradicionalmente decía dos. Pidamos a Dios la gracia de conversiones y vocaciones. Conversiones y vocaciones. Y desde que he visto estos problemas, yo he añadido una tercera petición. Señor, danos conversiones, vocaciones y la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia en torno a su tradición y a la fidelidad al magisterio. Un saludo y os doy la bendición a todos, me encomiendo a vuestras oraciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros.